¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! ¡Vamos! Se ha circulado, por favor, voto secreto de Norita Rodríguez. Adelante. Buenas noches al trío. Quiero ver tu pie, Jessica. Vi tu tarso, metatarso. Está... Está feo. Sí, está lastimadísima. Bueno, son las cosas de bailarina. Son los giros que hace en media punta y se quedó un pedazo de su piel afuera. Es el pie de una bailarina. Así mismo, realmente es así. Jessica, me encantó que por más de que ahora, al terminar el baile, se vea esa cara de dolor, un poquito de lágrimas incluso, durante el baile tu sonrisa era espléndida, fantástica. Coco, la coreografía alucinante, empezar con un tango, pasos de tango, algo tan sobrio, a ir a esa locura, a esa explosión total en la siguiente coreo. Cuando tenés en una coreografía todo, eso pasó el día de hoy en la pista. Recorrieron la pista, hicieron dos trucos alucinantes. Uno que era fuera de serie, que era de atrás para adelante, que yo al menos nunca no lo vi aquí, al menos en esta pista. Realmente me quedé impactada. Chicos, empeine perfecto, plie a cada bajada, la postura correcta, la conexión, ir, alejarse, acercarse, arriba, abajo. Me encantó también la previa, porque a mí me gusta cuando hay arte. Eso es arte, por más que sea una imitación, ser DJ, ser ventriloca, ser loca, ser lo que sea. Eso es arte, chicos. Y traer a la previa arte, yo creo que es algo indiscutible. Está mi verdad. voto secreto, sí, la verdad que además de las cores de baile que hicieron, la música, la canción de Cambiar en la letra que presentó Jessica Torres, mirá al cantante, impresionante cómo es un cantante. Impresionante. Y aparte, todo lo que decía la canción, la letra, la música, estuvo fabuloso, en serio. Bueno, vamos a la calificación de la señora Milba Gauto, por favor, adelante. Bienvenidos al show, ¿cómo están? Bueno, me encantó la previa, me encantó la proyección, extremadamente desafinado, pero lo tomé como show, digamos, no era justamente el punto afinar, me parece correcto. Pero la puesta en escena dentro de un show, dentro de un espectáculo, sea cual fuese, ese tema de estar nombrando, los postizos, los brillos, me parece como muy, muy forzado. Es como que, qué sé yo, vaya un soldado y hable de su arma. o sea, me, 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 perdón. Decí nomás, me pichó demasiado que digas que tenga pelu, que tengo peluca, decí nomás eso. Pero es que, justamente eso, esa es la verdadera pena, yo no tengo pelucas, gracias a Dino, o a coiffer, llegué a, realmente a Javier Solís, que me hizo el tinte, por eso todavía no pueden creer, llegué al tinte máximo del rubio, pero yo no tengo peluca, obviamente cuando uso los... Pero tu pelo ya debe ser blanco, Mirba, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 46. Y bueno, y entonces es fácil llegar al gaseo cuando el pelo es blanco. Pero no tiene, no tiene nada de malo. No, claro que no, pero tampoco digas, ay, qué difícil llegar al rubio. Yo tengo también. Es cuatro años más que vos. Cuatro no más. Yo tengo, yo tengo otra realidad. Pero ella cree que ser vieja es algo malo. estoy hablando del color, no cambies, la gente que no tiene talento, no sabe, el nombre yo, no tiene... Claro, claro, yo estoy en razón. ¿Cómo se hace un tinte? Si tenés un color, claro, es fácil. Entre tintes y pelo blanco, por favor, un segundo, ¿qué quiere decir Jessica? Perdón. No es nada personal, pero pasa. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Espera un poco. ¿Qué te pasó? Estás re pichada. Vos sabés, Norita, que vos para mí sos alguien muy grande, muy especial. Yo no, no, no puedo, no puedo contigo. Vos sos grande de alta, hasta ahí nomás. No, yo soy, yo soy chica de todo. Bueno, Jessica, por favor. Yo soy pequeña. Que no es nada personal, pero como yo hice, cambiarle la letra y una parte decía, ves que se te ha vuelto la cabeza unido. Claro, y ahí entró también ese, claro, pero si tenés un peluquín postizo, por eso nomás, ritmada. Pero me parece correcto que hayas puesto eso. Ahora pregunta, ¿le dedicás a alguien la música? Sí. Pero Shakira fue la más, yo no sé cómo. ¿Pero para quién era la música? ¿Qué? Y mirá lo que decía, ahora sos una viciada del Instagram, con los selfies que tanto tú criticabas, completamente desubicada, y con tu disfraz no me dices nada. Ves que se te ha vuelto la cabeza unido, claro, pero si tenés un peluquín postizo, escucha Milba. Ahí lo que Shakira se fue, no sé por qué se toma con ella. Pero eso es terrible, porque vos fuiste a Las Vegas, y creo que no saliste de corriente, creo, no sé. O sea, es una pena que todavía estemos discutiendo cosas con una figura de la televisión paraguaya. Yo creo que estoy dentro de un nido, pero de un nido de chicas que realmente no conocen lo que es el show del mundo. Quizás una persona que me vea un poco más allá, yo soy una persona absolutamente normal. No es que yo sea rara, sino que hay gente muy limitada aquí. Entonces yo valoro extremadamente, extremadamente, de verdad. Yo soy anormal. Que sean así. Eso no me ha quedado así. Sí, extremadamente, extremadamente. Muchas gracias, muchas gracias por tratar de hacer eso. Lo más importante fue que fuiste la inspiración de Shakira, o sea, tenía que estar más o menos agradecida con ella, porque imagínate, Shakira te dedicó una música. Claro, y yo valoro que hayas intentado. Qué lástima que fue un baile excelente, pero vos sabés que la mala educación a mí no me gusta. Esperá. Yessi Torres, en serio, no es maleducada. Yo siempre te saludo saliendo del canal. Lo que sabes, esto fue parte del show y fue Shakira. O sea, yo jamás estuve hablando como Yessi Torres. Siempre pedí personajes, trato de hacer todo lo posible para poder agradarte. Y al comienzo dijiste que sí, te encantó la previa. Y ahora, Milba. trata siempre de agradarme con ese tipo de cosas. Aparte, decí algo. No sé más qué hacer para tratar de agradarte. O sea, ¿sabés lo que me gusta de vos? Y también puedo rescatar de Norita, que son muy, muy, muy rápidas. Y yo soy tan tonta y yo no me doy cuenta de nada. Y siento mucho, porque me siento muy insegura ante esta persona que es DJ. Entonces, creo yo que merecen esto. ¿Vos sos la qué? Y te ruego, por favor, ya que sos una persona extremadamente insegura. Cuando yo digo, cuando yo estoy hablando, no de molestarme, por favor, hablale a Jessica. ¿Se podría usted callar? Porque usted no entiende, no habla a mí mismo idioma. Usted habla un español, un español. Ay, cojo, atale peluca a hoy. Pero le pusiste un uno a la pareja. Excuse me. Para mí, te equivocaste, te equivocaste de paleta. Uno. Uno. Se pizó. Uno. Uno. No es profesional. Vuelvo a decir, uno. Detesto la mala educación. No puede ser que por la canción de Shakira le pusiste un uno, no lo puedo creer. Rarita. Andate si te molesto. Rarita. Se está manejando ya algunos nombres para tu lugar, querida. Rarita. No sé si tiene, no sé, porque acción y reacción. Con la señora Norita Rarita. Acción y reacción. Sí, pero no te falté el respeto. No es la oreja de nadie cuando no te vas a bancar. Sí me banco. No estoy llorando. Me río. No más. Empezá a bancarte. Empezá a bancarte. ¿Por qué es lo que no te caigo bien? Empezá a bancarte. Basta. Bueno, hasta ahora tenemos uno más el voto. Uno. Con la coreo que acaban de presentar más el voto secreto. Uno. Bueno, luego de haber cantado tan bien, de haber bailado un espectáculo, señor Meramendo, sé qué decir luego de este uno, por favor. Adelante Raúl, vamos. Buenas noches, si se puede decir buenas, después de todo este espectáculo fabuloso que he visto, de una artista consumada, porque no solamente bailás perfectamente, por lo visto cantás también a la par y actuás. Pero qué artista que diga de una diseñadora que acaba de llegar de New York, Disfraz, Dice vos que es la que te metes en la devolución ajena. Dios mío, qué vergüenza ajena. Vergüenza ajena. No, es la diseñadora, sos vos, Milba. ¿Quién está hablando contigo, querida? Podés sentirte de la marca que sea, pero es repente de uno, como le querés. La personalidad de la farmacia. Dale Raúl, Raúl, seguimos, seguimos, por favor. No, no, ya, no terminamos más ahí, No terminamos, entre qué, no terminamos más, sí. La letra decía y con tu diseño ¿Cómo le puede subir la nota? Bueno, sí, Raúl, por favor. Bueno, permitiéndome al baile y al espectáculo tengo que coincidir y endoso todo lo que dijo Norita Rodríguez para no redundar quiero confesar también que como jurado yo ante el espectáculo que he visto me siento superado no puedo decir mucho creo que todo el mundo vio lo que esta mujer hizo con su compañero y porque no quiero hablar mucho, yo creo que la nota tiene que hablar por mi y creo que esto es lo más justo, si tuviera un felicitado te pondría al lado del día como están a mi me pareció una de las coreografías más fabulosa que vi en esta pista del Baila Conmigo Paraguay, Coco sos fabuloso me encantó la coreografía, te felicito sos un grande Jessica vos sos una gran artista una gran bailarina en serio y no necesitas que ciertas personas te pongan así porque estas a punto realmente de llorar y no quiero no llores por favor porque sos una gran bailarina fenomenal como siempre mucha personalidad muchísimo más protagonismo de Jessica bailaste con mucha rabia además rabia que le tenés a mucha gente Diego, estuviste a la altura de siempre como siempre toda la vida para mi esta coreografía es un super 21 hasta ahora secreto 1 10 10 vamos maestro Galderini por favor adelante participantes buenas noches en primer lugar para Coco la coreografía muy buena tu trabajo muchísimas gracias no hay nada que discutir muchísimas gracias Jessica super bien me gusta verte transmitís mucha seguridad eso para mi es impecable y Diego super bien también pero hasta que llegué a ver tu boca que parecía así orgásmica esas cosas a mi no me gustan perdón la boca de piquet no la boca el bailarín es varonil eso está bien super bien se le ve pero cuando hace esas cosas eso juego con la boca a ver Calderini a que se refiere con la boca orgásmica es la primera en 5 años que lo escucho bueno y es una boca es una boca bueno preguntar un momento que va me imagino no sé si pueden poner la boca de él cuando estaba a ver a Char cómo es la boca orgásmica no no lo sé y cómo movió la boca usted a Char es bueno que se vea es bueno que miren el trabajo perdón Calderini pero usted se fijó en la boca yo no vi la boca yo estaba mirando todas las cosas muy bueno y en un momento empiezas como que quitan la lengua en una parte nos peleábamos y ponían la cara buena mitad de la repetición ahí ahí mirando todavía no mirando no no pero usted se refiere a eso estamos todos locos eso no está bien pero esa es la boca orgásmica Calderini eso es una boca orgásmica para mí no no está bien para mí no no tiene sentido en el baile eso pero posto es un degenerado no 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 tampoco está interpretando hay muchas bailarines que bailan perfecto pero nunca transmite nada y creo que esta parte era la parte sexy usted con la boca se la quería comer con toda la cara la mirada todo claro me gritaba Calderini por favor por favor dejate de joder la coreografía en ese momento la meritaba que ponga la boca así dejate de joder por favor por favor yo estaba pasando una cosa sexy no puedo poner la cara así bueno claro una cosa una cosa sexy otra cosa es que ya pasa a ver Calderini cuénteme una cosa es sexy otra cosa es orgásmica una cosa exagerada ¿cuál es la diferencia de sexy y orgásmica? y no sé eso ya depende del coreógrafo si le gustó a ver hágame una boquita sexy y una boquita orgásmica a ver atención boquita sexy ellos interpretan todo mal lo que se les dice es la presión del momento que siente el bailarín cuando está haciendo la coreografía y la boquita orgásmica bueno ahí está ah bueno ahí está bueno eso es uno ya tengo la nota antes de dar me gustaría hablarle a los dos a los tres a mí me encanta la previa yo no tengo en cuenta nada para esto me encanta que divierta a la gente pero cuando se falta el respeto yo no estoy de acuerdo con eso cuando empiezan a hablar de cosas de una persona está bien que juguemos todo eso pero a eso no él es el títere de Milba pues te callas te callas vos a mí no me vas a hacer callar ahorita tu silla está en duda está en duda eso de tu silla está en duda a mí me es tan simpático es como que ella tiene algo personal así con los con el productor es como que sabe todo ella el algo personal que tiene es contra ella misma es como que ella ella lo contrató ella le habló a Alejandro ni entre dos ni entre tres no pueden contigo perdón Calderini su calificación por favor 7 de Calderini muy sube la adrenalina 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 sube la adrenalina